Música Esta pasada jornada teníamos como titular el partido 5 estrellas que se jugaba en el campo Luis Asarta entre el club deportivo Lourdes que arrastraba una racha negativa de partidos perdidos y un club deportivo Tudelano por contra que está arrancando de una manera espectacular El encuentro al final no dio para más, el Tudelano arrolló al club deportivo Lourdes aunque Lourdes tuvo alguna ocasión que podía haber igualado la contienda al final no fue así, el Tudelano hay que decir que también falló y fue el que se llevó el gato al agua Hoy está con nosotros Damián, jugador del club deportivo Tudelano al que le damos la enhorabuena y las buenas tardes al mismo tiempo Damián, buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias Bueno, hay que decir que Damián es un jugador de Tudela de toda la vida que pasó su infancia en el Lourdes, después se fue a los Asuna y ahora ya lleva tres años en el Tudelano Pues sí, antes de volver a Tudela estuve un año en el Lourdes también así que he estado en los dos equipos ¿Y cómo viste este partido? Con cariño de cuando recordabas en tu infancia vestir la camiseta verde, ver el campo y ahora defendiendo los colores además con un aspecto muy bonito el que presentó el Luis Aserta con casi rondando las 650-700 personas viendo el partido La verdad es que era un partido muy especial para mí desde que salí de Lourdes no había vuelto a jugar en el Luis Aserta pero vaya, hasta ahora que he podido volver y vaya y de qué manera, ganando 0-3 y jugando un gran partido Pero llevas ya tres años en el Tudelano, ¿no? Sí, pero por lesiones o diversos motivos no había podido volver a Luis Aserta En el Lourdes sí que había jugado los dos partidos anteriores ¿Y cómo te sentiste? Muy bien, muy bien, muy bien El equipo muy bien Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado pero bueno, lo sacamos adelante y con buenas sensaciones Pues y tanto, ¿no? Claro, sí, 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 muy bien, muy bien A ver, a seguir en esta línea que es la adecuada y a ver si seguimos así, vaya Mirábamos lo que iba a ser este partido para el Tudelano hay que decir que el Vallegues pinchaba en el campo del aluvión o el aluvión podía haber conseguido un poco más Elizarra estuvo a puntito, a puntito pero al final el murchante no supo materializarlo luego hablaremos con Mario Zardoya Bueno, al final jornada positiva para el club deportivo Tudelano que aumenta la distancia con sus perseguidores Bueno, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos seguir ganando partido a partido y si los rivales directos que son el Vallegues y elizarra que están muy fuertes este año pinchan, mejor que mejor pero vaya, nosotros tenemos que reflejarnos en nosotros mismos ¿Y en...? Con esta racha de nueve partidos seguidos ganados es lo mejor que podemos hacer ¿Cómo está la competencia? ¿Dentro del equipo? Sí Complicada, tenemos un equipo muy 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 bueno y hasta el ir convocado es complicado así que a trabajar duro cada entrenamiento y a darlo todo Lo aprovechaste bien, que te sacaran Sí, sí, llevaba un par de partidos o tres en el banquillo y he tenido la oportunidad y vaya, pues dándolo todo y... y nada Pues en estos momentos hay que decir que Damián junto con sus compañeros es el equipo líder de esta tercera división nos encontramos con diferentes encuentros yo no sé Damián en lo que llevas de temporada además te ha tocado jugar un poco de todo tu posición es media punta pero te ha tocado ir un poco más a la banda estar al centro los equipos que has ido viendo, conociendo jugando, viéndolos ¿Cómo ves al Tudelano? ¿Lo ves tan superior? Bueno, técnicamente la verdad es que el Tudelano está un punto por encima de los demás equipos pero cabe destacar que que si vas a los partidos sin intensidad con menos ganas que ellos es difícil, es difícil ganar los partidos si no estás muy metido y no tienes las mismas ganas o más que las del otro equipo y más en los partidos de fuera de casa Ahí es cuando más se nota, ¿no? Sí, sí, sí o sea, hay partidos el partido de Hidoya que ganamos 0-1 pidiendo la hora partido de Lagún Artea igual 1-2 y partidos que a priori suenan a ser más fáciles pero que que al final son de los más complicados y es donde se gana una liga, vaya Bueno, con los años que tiene suponemos que con Iván Moreno y con Pacheta cuando los ves jugar y cuando empiezan a encarrilar dices de esto hay que aprender, ¿no? Sí, sí son jugadores con mucha clase se ve que que tienen mucha experiencia que han jugado en varios equipos y y siempre han sido la referencia de su equipo y son jugadores en los que en los que uno se fija y y a los que sigue día a día y hay que aprender las cosas buenas y no solo de ellos pues tenemos a Jorge, a Toni, a Ibar todos los jugadores sobre todo yo me fijo en los de adelante que tienen cada uno lo suyo y que son grandes jugadores Te ha tocado a lo largo de tu carrera, ¿no? en juveniles en algún equipo ser el el peso, ¿no? al que todos miraban Bueno, en el último año de Osasuna en división de honor era yo el capitán y y la verdad es que sí que era el que el el centro de atención pero bueno vaya tampoco tampoco es que me guste mucho ese papel pero bueno ¿Y al final decidiste venirte para aquí? Bueno, sí después de Osasuna me plantearon la opción de cederme algún equipo y y y algunos equipos me ofrecieron el el ir el ir allí y entre ellos estaban el Tudiano y el Urdes y elegí el Urdes pues por por volver a casa a mis inicios pero después después de una temporada tuve un poco de envidia del ambiente este de la fase de ascenso que rodea el Tudelano y decidí cambiar de aires también y y aquí estoy claro claro ya tercera temporada vamos a ver un poco lo que pone en los comentarios en punto radietudela.com miramos Rodrigo dice para Damián gran gol Damián el otro día enhorabuena se sabe hora del partido contra el Murchante cómo te encuentras este año en el Tudelano a seguir así te dicen por aquí muchas gracias por las felicitaciones y nada pues este año estoy muy bien igual es si considero que es mi mejor mi mejor año ya que las lesiones me están ayudando los años anteriores he tenido serios problemas con las lesiones he estado varios partidos sin jugar y vaya estoy entrando en los planes del míster y y a seguir así es lo que más hace y luego por otro lado dice super por aquí dice mucho Damián cómo se siente uno siendo líder ¿hay más presión? no yo creo que no es la misma igual se siente menos presión estando estando por detrás de líder se siente más presión estando por detrás sí por otro lado dicen que el partido que enfrentáis que se enfrentáis al Murchante un Murchante muy necesitado posiblemente sea a las cuatro y media de la tarde sí me imagino que en el hola ahora con el cambio de hora empezaremos a jugar a las cuatro y media o hasta las cuatro de la tarde no sé no tengo ni idea bueno pues lo iremos conociendo de todos modos Damián uno de los jugadores que salía en el once titular este pasado fin de semana en este derbi Rivero en el partido cinco estrellas de la jornada que lo pudieron seguir en punto radio Tudela y ahí se cantaron los goles el primero fue de Damián en el minuto 14 en el 56 vino el de Igor Rodríguez también mucha alegría supongo para toda la afición y Roncal hacía en el 90 hablábamos con él esta mañana también que bueno que estaba súper encantado de este triunfo y claro uno es la cara y otro es la cruz que se quedó en el conjunto del barrio de Lourdes que por cierto nos alegramos de que las 700 personas fueran porque esto para las arcas de un club como el Lourdes le vendría muy bien y nos alegramos nos alegramos muchísimo de este dato tan positivo económicamente pero no tanto como el deportivo que al final pues bueno se hunde un poquito el Lourdes en esas cinco derrotas consecutivas también bueno yo como como un ex integrante de ese equipo siempre quiero lo mejor para ellos y espero que después de que salvo nuestro partido el que tenemos en común ganen todos o sea que tengo muchos amigos mucha gente mucha gente que conocí que en mi etapa en la que estuve en Lourdes y la verdad es que siempre deseo lo mejor para ellos así que a ver si tienen suerte a partir de ahora y lo consiguen me he confundido no han sido cinco partidos consecutivos perdiendo sino cuatro disculpen era el campo de San Juan el Vallehues el Izarra y el Turano que fíjate que tres es que cuando empiezan los Pirineos pues cuesta sí la verdad es que son partidos muy complicados pero si se puede rascar algo en esos partidos que mejor y más un equipo de Lourdes que puede plantar cara a cualquier equipo vaya y fíjate ha comenzado el Lourdes así el Murchantes van un poco parejos el Murchantes empató frente al San Juan ha perdido frente al Eues el Izarra ahora lanciados con Mare Zardoya Damián ¿qué le dirías a la afición? Pues nada que muchas gracias por el apoyo que nos están dando y que vamos a intentar seguir la línea que estamos que estamos siguiendo y nada que a seguir poco a poco partido a partido y y a ver si al final logramos el objetivo final que es el tan ansiado ascenso la segunda vez 75 aniversario ¿eh? sí sí un poco de un poco de presión añadida bueno sí sí se puede llamar presión tampoco sí o sea es algo añadido que puede venir bien al equipo hay que decir que para toda la afición que quiera venir el próximo lunes el próximo lunes 8 de noviembre estaremos realizando el programa especial 75 aniversario del club deportivo Tudelano desde el restaurante La Queimada así que si te apetece Damián estás invitado vale muchas gracias un saludo